Este homenaje recibieron hoy en la rendición de cuentas las víctimas que ha dejado hasta ahora el COVID en la ciudad. El alcalde de Medellín dijo que pese a esas lamentables ausencias, la ciudad va en camino de superar una de las peores pandemias que ha golpeado a la humanidad, gracias a las decisiones que se tomaron en su momento. El trabajo de un equipo maravilloso, enfermeros, intensivistas, auxiliares, hizo posible que Medellín tenga una de las tasas de letalidad más bajas de América Latina en relación con el COVID. El mandatario también dijo que todo se debe al trabajo de mucha gente. Y eso lo vamos a superar con el trabajo de tantos médicos, de tantos intensivistas, a quienes quiero brindarles el aplauso más especial de todos. Porque si ha habido héroes que se han entregado, que han luchado, que han trabajado, que han expuesto sus propias vidas para salvar la vida de los otros, fueron ellos. Y ese trabajo, según el alcalde, se ha complementado con un exitoso plan de vacunación. 90% de los ciudadanos de Medellín tienen al menos una dosis entre las personas vacunables. Ese es el resultado más grande de una ciudad en Colombia hoy. Por eso la ciudad alcanzará un hito importante en los próximos días. Gracias a eso reactivamos la economía. 3.7 millones de dosis aplicadas. 3.7 millones de dosis aplicadas en la ciudad de Medellín. Sin esa vacunación hoy no estaríamos acá. No estaríamos contando esa historia. Esperamos en más o menos 20 días ya alcanzar inmunidad de rebaño completo en la ciudad de Medellín. La ciudad insistirá entonces en la vacunación como la mejor estrategia para evitar las consecuencias sociales que ha dejado el COVID.